2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, soy la profesora Maribel Castillo. El día de hoy trabajaremos con el curso Sexo de Primaria, en el área de Ciencias Naturales. Conoceremos un tema que es muy importante, que es nutrición, hidratación y hábitos de higiene. Acompáñame con este interesante tema. Muy bien niños y niñas, ¿ustedes saben cuál es la importancia de la alimentación? Pues bien, vamos a ir recordando. Los animales y el ser humano debemos comer, pero no todos comemos lo mismo. Algunos, como ser la vaca, comen hierbas. Otros, como ser el jaguar, el tigre, solo comen carne. Nosotros, las personas, ¿qué es lo que comemos? Muy bien, comemos tanto plantas como animales. Los alimentos dan la materia y la energía que tu cuerpo necesita para tus huesos y músculos. Y también para que podamos crecer sanos y fuertes, ¿verdad? Es muy importante también para el estudio, porque ahí nosotros razonamos y pensamos. Y para todo lo que tú realizas día a día. Ahora, ¿tú sabes de dónde vienen los alimentos? Pues bien, los alimentos provienen de los animales, de las plantas y de los minerales. Los alimentos de origen animal pueden ser parte muy importante para nosotros y provienen de los animales, como su carne y sus vísceras, o también productos derivados como ser la leche, los huevos, la miel de abeja, que es muy importante. Los de origen vegetal son todos aquellos que los obtenemos a partir de las plantas, como ser el zapallo, el tomate, la papa, el maíz, el maní, etc. Los animales son muy importantes, ¿verdad? También las plantas. Pero, ¿tú sabías cuáles son los alimentos de origen mineral? Pues bien, se hallan en la naturaleza, como minerales. Es el caso del agua y la sal. Ahora, también debemos conocer sobre los alimentos, nutrientes y calorías. Para preparar una comida, ¿qué necesitamos? Diferentes alimentos, como ser carne, papas, verduras, aceite, sal, entre otros. Ellos contienen muchos nutrientes, ¿muy bien? Los nutrientes son sustancias que proporcionan todo lo necesario para que tu cuerpo esté sano y crezca. Es importante conocer sobre los principales nutrientes. A ver, tenemos que saber cuáles son. Ahora, mis queridos estudiantes, ustedes también deben tener en cuenta que es importante tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita hidratarse. También, quiero que tú me acompañes a ver el siguiente material que nos habla sobre el alimento y la salud. Siempre sentí envidia de Lalo, porque a él lo mandaban a la escuela con unos lunches deliciosos que se nos antojaban a todos. En cambio, a mí me mandaban un sándwich con muchísimas verduras. Y con suerte, en lugar de agua, me ponían limonada. Y nos contaba que en su casa comía lo que quisiera. Siempre podía pedir hamburguesas, hot dogs, pizzas o pollo frito. Y claro, no le faltaban los postres. En cambio, a mí me daban muchas verduras, frijoles, tortillas, un poco de carne y mucha agua de frutas. Puras cosas normales. Eso no podía seguir así y junto con mi hermana nos rebelamos. Claro que mi mamá tomó cartas en el asunto y nos invitó a lo que llamó una mesa de negociaciones. Y después de invitarnos unos trozos de sándwich de manzana, nos dijo que nosotros somos lo que comemos. Y aunque eso sonó muy bonito, no le entendí. Entonces nos explicó que si al cuerpo entran alimentos de verdad, las vitaminas y proteínas nos alimentan y llenan con energía. Y entonces seremos más fuertes. En cambio, si entra comida chatarra, aunque nos veamos bien, nuestras defensas están débiles. Nos cansamos rápido y nos enfermamos con más facilidad. La verdad no supe qué creer, pero la perdoné porque la fruta estaba riquísima. Me empecé a dar cuenta que en la escuela, Lalo siempre estaba con sueño. Y aunque le gustaba jugar fútbol, se cansaba muy rápido. Y además faltaba mucho a clases porque a cada rato se enfermaba. Una vez faltó más veces de lo normal y comenzamos a preocuparnos. Entonces la maestra nos dijo que estaba muy enfermo. Esa tarde lo llamé, Lalo me contó que a pesar de parecer grande y fuerte por fuera, por dentro estaba débil. Y que las defensas de su cuerpo no pudieron defenderlo de unos virus. Al principio mi mamá no me dejó ir a verlo, por miedo a que me contagiara. Pero después de fortalecerme con frutas y verduras, y cuando Lalo ya estuvo mejor, pude visitarlo. Ese día le llevé comida de verdad, con la seguridad de que así, él se pondría muy fuerte y volvería pronto a la escuela. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Ustedes se han preguntado cómo ocurre la nutrición en tu organismo? Pues bien, imaginemos, bueno, un momento, que nuestras células para alimentarse deberían competir entre ellas. Como estamos observando aquí el cuerpo humano, ¿verdad? Por todos los nutrientes que consumimos. Sería muy sorprendente. Por eso en tu organismo, las células van formando también los tejidos y los órganos. Y sistemas. Y así entre ellas trabajan en equipo. En este caso, mis niños y niñas, vamos a ir conociendo un poco sobre el aporte que dan cada una de ellas. Como ser el sistema digestivo. Aquí tenemos el sistema digestivo. En este caso, ¿no ves? Sus partes. Muy bien. A través de este sistema, ingresan los alimentos. Que sería por la boca, ¿verdad? A partir de los alimentos obtienes todos los nutrientes que son absorbidos por el intestino delgado. Aquí tenemos el intestino delgado. Bien. Ahora, aquello que no es absorbido y aprovechado es expulsado y va yendo por el intestino grueso y sale por el ano. Ahora, también tenemos que tener en cuenta sobre el sistema circulatorio. Todos los nutrientes absorbidos en el sistema digestivo ya pasan a la sangre. La sangre se encarga de transportar todos estos nutrientes a cada una de tus células. Y a la vez recoge algunos productos de desecho de tu cuerpo. Muy bien. Ahora, mis niños, también el sistema excretor, que está en la parte inferior. Una vez que la sangre recoge los productos de desecho de tu cuerpo, los lleva a los riñones. Aquí tenemos los riñones. Muy bien. Allí se filtran y seleccionan las sustancias que deben quedarse en tu organismo. Y aquellas que deben ser expulsadas. Muy bien. Ahora, por último, el sistema respiratorio, que es muy importante. Aquí tenemos el pulmón, ¿verdad? Mediante el sistema respiratorio ingresa a tu organismo y a cada una de tus células un gas vital. ¿Cuál es? El oxígeno. Este se combina con los alimentos. ¿No ve? Extrayendo su energía a su vez, se expulsa otro gas de desecho, que es el dióxido de carbono. Ahora, ya has conocido todos los sistemas que aportan hacia la nutrición. Y no debes olvidarte que si nos alimentamos de forma sana y saludable, vamos a crecer fuertes y sanos. Muy bien. Es muy importante conocer sobre la higiene personal. Cuidar la higiene de nuestro cuerpo es muy importante para evitar enfermedades. Debemos tener en cuenta que debemos cepillarnos los dientes al menos tres veces al día. También, no debemos olvidar lavarnos las manos, ya que en estos tiempos de pandemia es muy importante para no contagiarnos, ¿verdad? También hay que bañarse y cambiarse de ropa todos los días. Es muy importante cuidarnos para estar sanos y saludables. Muy bien, queridos estudiantes. Ustedes saben que fue de mucha importancia haber conocido este tema. No olvides alimentarte bien y también tener un buen hábito sobre la higiene. También revisa tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Conmigo nos volveremos a ver en una próxima clase. ¡Chao, niños y niñas! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.